Al centro del escenario, el poliedro entero las aplaude. Solo una de ustedes irá al Miss Universo. La otra será Venezuela Mundo. Al Miss Mundo va... Anzuategui, Miss Venezuela 2008 es... Miss Trujillo, Estefanía Fernández. ¡Cuánta emoción se respira en el poliedro de Caracas! En la celebración de este Miss Venezuela 2008. Tenemos nueva reina, Miss Trujillo. Se acaba de coronar como la nueva Miss Venezuela 2008. Y quien tenga la responsabilidad de representar a Venezuela en el próximo Miss Universo. Donde ojalá y se haga realidad el sueño de Dayana Mendoza. Cuando una venezolana corone a otra venezolana. ¿Seguirán los pasos de Dayana? ¿Seguirán los pasos de Dayana? Pues que así sea. ¡Suerte, Mayde! De esta manera llegamos al final de otra transmisión. Ahí está en pantalla el rostro de la mujer más bella de Venezuela. Todos los fotógrafos. Todos los periodistas. Porque ella mañana estará en la primera página de los diarios del país. Daniel, como siempre, mi amor. Un gusto inmenso haber trabajado contigo. En nombre de todo el equipo técnico y artístico de Venevisión. Ha sido un honor conducir para ustedes esta nueva edición del Miss Venezuela. Hoy más orgulloso que nunca de pertenecer a esta gran familia de Venevisión. De la organización Cisneros y de el Miss Venezuela. Será hasta una próxima oportunidad. Encantado de volver a encontrarme contigo, Mayde. Igual, mi amor, con los rostros de las tres triunfadoras de esta noche. Les decimos hasta el próximo año. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches, Venezuela. 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 Buenas noches, Venezuela.